Buenos días, así es. Es para la Argentina siempre un día muy importante por el compromiso que ha significado la fecha en la incorporación de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a la legislación argentina, a un año de haberse producido la Convención en 1989, así que siempre es bueno recordar estas fechas trascendentales porque dio el puntapié para lo que hoy conocemos la conformación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En lo concreto se va viendo este cambio que culturalmente cuesta asimilarlo en cuanto a lo que las sociedades van esperando que las entidades hagan con los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado lo que la misma realidad de la vulnerabilidad de este segmento de la edad nos va mostrando. Entonces, culturalmente hay un proceso. Realmente las leyes suelen llegar en algunos momentos antes de que los cambios se produzcan, en este caso particularmente ha llevado un tiempo a nuestra sociedad poder incorporar la intencionalidad de las normas, en poner a los niños como sujetos de derechos, que en algún momento yo he hecho alguna reflexión acerca de que seguimos los adultos pensando que somos seres superiores simplemente por una cuestión de edad con respecto a los niños y en eso uno subestima la inteligencia, la capacidad de análisis, de resolución, o una etapa que es simplemente eso, una etapa en donde realmente los niños, niñas y adolescentes, la diferencia con el adulto es la etapa formativa de evolución y fundamentalmente de encontrarse vulnerables en relación al resto de la sociedad. Así que tu conclusión ha sido acertada en cuanto a que la sociedad de a poco va incorporando esta prioridad que es para la Argentina el centro de interés del niño. Así que fundamentalmente estas efémerides nos vuelven a poner a repensar el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. En algunas ocasiones ha sido noticia, como en los procesos judiciales, quizás en adopción se va viendo, como ahora la voz del niño va teniendo participación, escucha por parte de las altas autoridades de los tribunales y esto también nos pone en un lugar diferente a la hora de ver cuáles son los destinos de muchos de los niños y niñas que en este caso esperan un proceso judicial para la adopción. La importancia del interés superior del niño, que es lo que menciona la convención como principio fundante de nuestra legislación, uno va pudiendo a lo largo de esta cuestión que vamos incorporando en la legislación, también se va haciendo eco la justicia en estos cambios profundos que tenemos que hacer dentro de nuestro sistema integral y ha puesto la escucha en el niño de manera ya concreta, ¿no? Porque si bien en la ley y en los papeles uno sabía que estaba desde 1990, pero desde ahora ya uno puede ver en las sentencias, desde hace un tiempo esta parte, como la justicia escucha a los niños, escucha al adolescente y también se dirige en este cambio que hay desde la justicia hacia la comunidad. Uno puede leer sentencias en donde los jueces escriben para el ciudadano, escriben en este caso para los niños, para los adolescentes, en un lenguaje claro, en un lenguaje fácil, sencillo, para que de esta manera acercar la justicia también al justiciable, en este caso niños, niñas y adolescentes, y en los procesos de adopción es donde más eco uno hace porque, bueno, se escucha la voluntad de los niños, ¿no? Bueno, solo para concluir, bueno, Río Tercero ha sido epicentro, ¿no?, de estas reuniones, de estas convenciones, de este estudio, de estos programas que se vienen llevando a cabo para trabajar en pos a los diagnósticos, a las encuestas, a los datos oficiales para poder seguir trabajando y de ahí planear qué en adelante con la juventud y con la niñez. Estamos al aguardo de un resultado de la encuesta que estuvimos realizando, donde ustedes nos acompañaron en la difusión, así que agradecido desde ya. Para conocer los resultados, ya tenemos el preliminar de todo el resultado de la encuesta a lo largo de los municipios de la Argentina. Faltan la segmentación de la localidad de Río Tercero y comienza la etapa formativa de los equipos que formamos parte del sistema MUNA para comenzar directamente de lleno el trabajo del año siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!